Hola Supersónico soy Sony 207 erizo aquí le traigo la cuarta parte de sonidos de android Vamos rápido Tails Aja que le parecen estos En el capítulo anterior pasamos 5 y 6 zona y ahora estamos en Eden Palace una zona eliminada Pero en el android podemos fugarlo a través de Mystic Cabe en un lugar Y si estoy usando el modo divar para no matarme en Eden Palace Vamos a ver Hola Hola soy el Dr. Eggman y voy a destruir al erizo Aquí está por verse No 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 me destruyeron de vuelta Ahí está la cásula de animalitos Estamos en el océan Vamos rápido Tails Ahí voy Sonic Ah 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 mis anillos no importa vamos rápido Me voy a transformar Ah 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 Ah, ah, ah Terminamos el nivel. Estamos en el acto 2. Vamos rápido Tails. Hay voy Sonic. Ah, mis anillos no importa, vamos rápido. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, ah. Gracias por ver el video. Me voy a transformar. Me voy a destruir al erizo. Aquí está por verse. No, me destruyeron de vuelta. Ahí está la casula de animalitos. Bueno chicos esto es todo por hoy denme like, suscribase y no olvide apretar la campana para ver unos videos. Los vemos hasta la próxima.